En conferencia de prensa sobre el tema de movilidad, el director de tránsito de Benito Juárez, Rodrigo Alcazar, reveló este viernes que el operativo radar ha quedado suspendido desde hace dos días, debido a las diversas quejas ciudadanas y aclaró que hasta que no se cuenten con los protocolos correctos de actuación y la tecnología necesaria, no se volverá a implementar. Hay que recordar que en redes sociales muchos automovilistas se han quejado de manera constante por el tema de la corrupción de los elementos de tránsito y otro tipo de irregularidades que se presentan. El director señaló que este tipo de operativos se realizan en todo el mundo con buenos resultados, sin embargo reconoció que en Cancún existe una mala cultura vial de los ciudadanos y de los oficiales, por ello en abril tomarán un curso de capacitación del reglamento de tránsito y de los procedimientos, pues dijo que nunca se les ha capacitado como agentes de tránsito, sino como policías, y por eso están diseñando este programa y elemento que no pase el curso no podrá salir a las calles hasta que lo pase.